¡Gracias! 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 También, hoy vamos a pedir muy especialmente por estos servidores de la comunidad, nuestros queridos coferos voluntarios del Partido General Paz, de aquí, de nuestra ciudad de Ramos. Vamos a rezar por sus intenciones y por sus familias. También, vamos a comentar a nuestros queridos hermanos y alumnos, Isidora Irene Linares, Silvina Linares, Olga Edith Díaz, Juan Mario González, Alicia Elena Colma, Carlos Espósito, Hugo López y Claudio López. Vamos a llegar a la acción de gracias por los 103 años de chena ferrante y vamos a interceder por la salud de José Castillo Món. Queridos hermanos, una vez más, para acelerar esta Eucaristía, pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. ¡Gracias! Cuerpo y de tu sangre que podamos experimentar siempre nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reyes, pon los siglos de los siglos. Por medio de Moisés, Dios fecha la primera alianza con su pueblo, rociando el corazón y la sangre de los teaderos ofrecidos en sangre de Dios. Es el pastor. Glorifígalo cuanto puedas, porque él está sobre todo en odio y nunca lo glorificarás más tarde. El motivo de alabanza que hoy se nos propone es el pan de la vida. El mismo pan que en la cena Cristo entregó a los dos congregados como hermanos. Alabemos ese pan con entusiasmo, alabemoslo con alegría, que resuene nuestro cúbilo ferviente, porque hoy celebramos el día en que se renueva la institución del Sagrado Evangelio. En esta mesa del nuevo rey, la pastua de la nueva alianza se pone fin a la pastua antiga. El nuevo rito sustituye al tiempo. Las sombras se disipan ante la verdad, la luz ahuyenta las tinieblas. Lo que Cristo hizo en la cena, mandó que se repitiera en memoria de su amor. Instruidos con su enseñanza, consagramos el pan y el vino para el sacrificio de la salvación. Es verdad que es fe para los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes y lo ves, lo atestigua la fe por encima del orden natural. Bajo la forma del pan y del vino, que son signos solamente, se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida y su sangre es bebida. Pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo usted. Se lo recibe íntegramente, sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo recibe en mí, tanto esto como aquel, sin que nadie pueda consumirlo totalmente. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos, todos los reciben, pero con diversos resultados. Es muerte para los pecadores y vida para los brutos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la odia, no vaciles. Recuerda que en cada fragmento está Cristo todo en ustedes. La realidad permanece intacta. Solo se parte los siglos y Cristo no queda disminuido ni en su ser ni en su medida. Este es el pan de los ángeles. Convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los siglos que no debe mirarse a los perros. Jesús, varios signos lo anunciaron. El sacrificio de Isaac, la inmolación del portero pascual, el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pa' verdadero, ten piedad en los ojos. Apaciéntanos y cuídanos. Permítanos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo mueres todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Amén. 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 Aleluya, 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 cantar alegres es cantar a Dios, habitantes de toda la tierra, seguir a Dios con alegría, llegar a Él con renuncio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor que esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor El primer día de la tienda de los pales ácidos Cuando se molaba la víctima pascual Los discípulos dijeron a Jesús ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciendo Vayan a la ciudad Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo Y diría que al dueño de la casa donde el maestro dice ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande Arreglada con almohadones Y ya dispuesta Prepare allí lo necesario Los discípulos partieron Y al llegar a la ciudad Encontraron todo como Jesús había dicho Y prepararon la pan Mientras comían Jesús tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió y se lo dio Y le dijo a sus discípulos Jesús tomen Esto es mi cuerpo Después tomó una copa Dios gracias y se las entregó Y todos bebieron de ella Y les dijo Esta es mi sala La sangre de la alianza Que se derrama por muchos Les aseguro Que no beberé más Del fruto de la vida Hasta el día en que beba El vino nuevo En el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a Dios Señor Jesús Pueden tomar así Gracias